de la salud de la salud. Ha llegado el momento de hablar sobre tu salud en la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a Jorge Herrera, especialista en medicina interna del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, quien nos exhorta a evitar el exceso de ingestas de bebidas alcohólicas. Buenos días, doctor. Buenos días, hola, muchas gracias por la invitación, aquí estamos, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias doctor por estar con nosotros para hablar de este tema que me parece que en estos momentos que estamos en fiestas decembrinas, se incrementa un poco el consumo, ¿cuáles son las estadísticas que se tiene doctor? Sí, definitivamente la temporada decembrina es una temporada donde por tradición hay un aumento en las reuniones, las personas se reúnen más, posadas y diversas actividades propias de la época. Efectivamente hay un aumento en el consumo de alcohol y esto en consecuencia hace que aumente la tensión hospitalaria, principalmente en los servicios de urgencias derivados de ese consumo de alcohol. ya sea en lesiones causadas, lesiones, accidentes causados, derivados de la ingesta de alcohol y también en el propio paciente que ingiere el alcohol, dañes en la salud propia de la persona que ingiere alcohol. Claro. Doctor, consumir bebidas alcohólicas de una manera desenfrenada, sin un control, sin una medida, puede ocasionar una intoxicación. Explíquenos un poquito a qué se refiere con intoxicación y cuáles serían, digamos, que esos primeros síntomas que se presentan en las personas que están padeciendo esto. Claro que sí, definitivamente el consumo de bebidas alcohólicas no se recomienda, ¿verdad? Y máximo cuando esto se hace de manera desenfrenada y en acceso. Los primeros síntomas que podemos percibir en una persona que está impidiendo alcohol es una fase llamada de euforia. En esta fase el paciente se torna o se muestra más alegre de lo normal. Pueden haber conductas inhibitorias, comportamientos no apropiados, ¿verdad? Y si la ingesta persiste, pueden haber fases, se alternan fases de hiperificación, alegría, fases de violencia, ¿verdad? El paciente se torna violento. Si aún así el consumo persiste, pueden haber fases ya de depresión del cerebro, del sistema nervioso central, causando somnolencia y en fases ya más avanzadas, incluso la pérdida total del estado de alerta y un estado de coma. Así es. Doctor, esto es muy importante hablar sobre pues esta problemática del consumo del alcohol en estas fechas debido a que hay personas que mantienen un tratamiento, que están pasando un tratamiento médico, ya sea desde siempre o que en el momento tienen un tratamiento médico. Mezclarlo con alcohol, ¿qué sucede? Sí, definitivamente este es un buen punto, definitivamente consumir bebidas alcohólicas, estando el paciente bajo tratamiento médico puede ser muy riesgoso. Ya se pueden presentar reacciones que pueden comprometer el funcionamiento correcto del medicamento y también pueden haber ya reacciones propias de la mezcla de ese medicamento con el alcohol, causando daños en la salud del paciente. Además, hay que recordar que la gran mayoría de los medicamentos, por no decir que todos, pueden perder efecto al combinarlos con el alcohol, definitivamente. Claro, importante realizar pues la recomendación y el exhorto a los ciudadanos que en estos momentos modernen el consumo de alcohol, además estamos viviendo una situación pues importante con el COVID, ¿no doctor? Sí, es muy importante que en esta temporada la población esté consciente de moderar el consumo de alcohol, definitivamente si se puede evitar, pues que mejor, ¿verdad? En caso de hacerlo, tratar de consumir cantidades muy pequeñas o prever, ¿verdad? En cuanto a al ambiente que puede estar implícito en este consumo, tener un conductor designado, si el paciente va a manejar, y además no olvidar que tenemos que seguir con las medidas de prevención del COVID-19, uso correcto de cubrebocas, higiene de manos, la sana distancia, ¿verdad? Lugares ventilados para favorecer una adecuada ventilación en este aspecto, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿cómo estará elaborando el Instituto Mexicano del Seguro Social el 31 de diciembre y primero de enero? Claro que sí, nuestro instituto estará elaborando en los servicios de urgencias con personal capacitado, ya se han derivado estrategias para esto, en nuestros servicios de urgencias de nivel hospitalario, estaremos para servir a la población, pues, la como siempre, las 24 horas del día. Claro, también existe un riesgo, doctor, en estos momentos donde se pueda dar el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Sí, definitivamente hay un riesgo, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas de procedencia dudosa o adulterada es amplio. Hay que estar también muy conscientes de esta situación, difícil poder saber la procedencia de este tipo de bebidas, pero sí también lo ideal es moderar o evitar el consumo de alcohol para también prevenir esta situación. Doctor, igual se ha hablado mucho ya en estudios de la manera en que reacciona el alcohol dependiendo de la persona, ¿no es lo mismo que pueda realizar un consumo una persona tal vez con una condición física diferente, un sobrepeso tal vez, o una persona delgada? Sí, definitivamente el alcohol es considerada una droga psicoactiva, es decir, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. Sí existe diferencia en cuanto a las personas que consumen el alcohol, gente que con poca ingesta manifiesta las fases que mencionamos hace un momento de intoxicación etílica y gente que ingiere bastante cantidad de alcohol, pueden manifestar estas fases con mayor ingesta valverdad en base. Esto va a decir efectivamente de la constitución física, de muchos factores. Ante esas manifestaciones que ya mencionamos, lo importante es acudir al médico, ¿no doctor? Definitivamente es importante, bueno, primero evitar la ingesta etílica, acudir al médico, vuelvo a agregar que la pandemia aún continúa, ¿verdad? Si el paciente además presenta dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, hay que acudir a los servicios de urgencia. Me permite también recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición el número telefónico 822-22-668, en donde el personal médico altamente capacitado brinda información acerca de las medidas que podemos y debemos tomar en estas circunstancias. Correcto, doctor, pues le agradecemos mucho la información, ¿tiene algo más que desea agregar? No, pues nada más agradecerles por el espacio y a la población, pues moderar el consumo de alcohol, si lo pueden evitar muchísimo mejor, porque todo esto va a redundar en un beneficio para para nuestra propia salud y para nuestras familias y para la población en general. Así es, doctor, pues muchas gracias por la información, doctor, que tenga un excelente año también. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Ahí está la recomendación del Instituto Mexicano del Seguro Social en estos momentos que hay fiestas decembrinas, hay que moderar el consumo del alcohol. Nos vamos a una pausa, regresamos.